Muy buenas a todos chavales, bueno pues aquí os traigo Far Cry 4 y esta nueva serie que se va a llamar Liberando Kirat, y bueno pues vamos a intentar liberar este puesto que tiene solamente una alarma y pone que la dificultad es fácil así que vamos a a ver que tal se nos da porque ya sabéis que yo no suelo subir este tipo de de vídeos, y bueno los que estéis suscritos al canal ya sabréis de sobra que este tipo de vídeos pues no lo suelo subir pero bueno quiero empezar esta nueva etapa en el canal porque cuando me lo iban a echar los reyes pues ya lo dije que subiría este tipo de cosas no el modo campaña, lógicamente porque no quiero destriparos nada, pero sí sí que ah vale, no pasa nada eso será del modo campaña lo que iba diciendo que no quiero desbloquearos nada de de campaña porque no quiero joderos nada del juego por si en un futuro lo queréis comprar lo cual no voy a hacer nada que os pueda hacer spoilers de la historia y bueno voy a hacer estas cosas secundarias como quitar carteles por todo Kiraz desbloquear puestos también también voy a hacer campanarios y bueno fortalezas y demás todo eso lo voy a tratar de de ir desbloqueando de ir liberando con vosotros vamos ahí a a volar un poquito y bueno pues espero que os guste esta nueva serie que yo he titulado liberando Kiraz y nada dejadme en los comentarios si os gusta si queréis que siga subiendo más vídeos de de liberando Kiraz y bueno pues espero que no se haga también un gameplay muy pesado porque no quiero que se haga muy pesado pero bueno no soy un experto todavía en el juego no me lo he pasado todavía lo cual hay muchas cosas que todavía no piloto no tengo mejoradas así que ojo que es esto esto es un rinoceronte cuidado que madre mía que como venga me enchufa que ese nuevo quiere ser amigo mío así que bueno pues espero que os guste y nada que disfrutéis del vídeo como voy a disfrutar yo jugando uy que susto me he dado madre mía que sustaco y nada estaba también pensando en estos días de subir este tipo de serie porque no quiero que mi canal se se vincule solamente a lo que es PES que también habrá lógicamente el canal el tema principal es PES pero también quiero subir más juegos que me vaya a ir comprando y demás fijaos hemos descubierto una nueva ubicación el laboratorio de brisa oceánica y de estos mismos carteles es lo que estaba hablando que ya iré quitándolos y bueno pues ya que estamos aquí lo quito propaganda destruida 3 de 150 o sea como veréis tenéis carteles para compartir conmigo para rato vamos a coger estas hierbecitas a ver aquí hay unos barriles o algo aquí vamos a buscar a ver que hay navajas multiusos y las rupias vamos a abrir esto también elefante de plástico que bueno eso no me vale absolutamente nada vamos a cogerlo aquí tú que quieres tú que hola una escopeta pero no no quiero ir una escopeta para leer no quiero leer no quiero leer nada ni quiero nada porque vamos a ir a lo que nos interesa que me estoy enrollando pero bueno lo que iba diciendo que el tema principal del canal sí que es PES pero bueno subiré más juegos de los que me he ido comprando por ejemplo el Resident Evil Revelation 2 ya lo tengo reservado y ese será uno de los que también suba pero cosas secundarias no creo que suba el modo historia o el modo campaña porque no quiero destruiros nada de spoiler ni nada no quiero joderos un juego y más si más adelante lo queréis lo queréis comprar así que subiré cosas de modo cooperativo modo asalto si es como el 1 que yo he visto cosas que sí así que vamos a ver qué hay por aquí madre mía odio que haya este este lo odio a muerte porque es un cazador y ese puede manejar al elefante contra mí y no me puede liar bueno pues ya estamos en el puesto chavales vamos a tratar de hacerlo lo más sigiloso posible ojo qué susto me ha dado uff tenemos que quitar el alarma que la tengo que localizar a ver si la encuentro antes de que me encuentren a mí que no sé dónde puede estar la alarma vamos a ver madre mía estoy situándolos a todos para que no haya ningún tipo de de susto pero bueno los sustos me los voy a seguir llevando igualmente así que por aquí madre mía dónde está la alarma dónde está para desactivarla vamos a acercarnos un poquito así que bueno ya me diréis los comentarios que os ha parecido si lo logro hacer bien porque bueno trataré de intentar hacerlo bien si no pues nada iré a lo bestia y me cargaré hasta el último cabrón que vea y nada los próximos juegos que vaya adquiriendo pues los que me interesen subiré la subiré cosas cooperativas cosas secundarias y todo eso ojo que me pone ojo ya me ha visto uno me cago madre mía madre mía vamos fatal vamos fatal y encima han llevado refuerzos que bien bueno pues ya me han visto chavales ya 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 me ha moldeado madre mía que es eso vamos a tirar una granada por aquí ojo madre mía la que me ha liado ojo cuidado cuidado madre mía que están tirando morteros joder joder madre mía bueno chavales pues he muerto bueno vamos a a tratar de hacerlo otra vez bien porque madre mía ay y eso que yo no quería que se hiciera un gameplay pesado pero bueno estas cosas pasan en el directo si fuera por ejemplo como en en el pro pues lo podría editar pero bueno aquí estamos en directo y eso es lo que ha pasado cuando tienes la mala suerte de que te vean y no sabes por donde te vienen y eso que los tienes señalados en el mapa pues fijaos lo que pasa que la puedes liar y encima de estos tienen mortero y vamos a a situar algunos mapa vamos a ver si puedo ir despacito ahí hay una moto una moto de agua ubicación descubierta criadores de sanat bueno madre mía lo que no sé lo que no sé es donde está la donde está la 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 alarma pero bueno vamos a tratar de quitarnos a este por lo menos de momento a este que puede ser madre mía madre mía no me voy a jugar vamos a acercarnos por aquí por la retaguardia y le vamos a dar un pequeño susto porque es que bueno uno que ha caído bien vamos a ver por aquí que puede si hay alguno no hay alguno ahí hay otro ahí hay otro vamos a marcarlo en el mapa a ver aquí no hay nadie no bien otro muerto otro estamos en racha chavales estamos en racha otro vamos a ir recuperando las las flechas no sé dónde está la alarma macho dónde puede estar la alarmita seguro que está entre el centro dónde está la alarma ah mira está aquí la alarma está aquí la alarma vamos a quitarla todas las las alarmas desactivadas bien ya no pueden llamar refuerzos chavales ya no pueden llamar refuerzos ya no pueden llamar más refuerzos vamos a ver qué susto me da bueno por aquí tenemos a ese que lo podemos viene para acá mierda viene para acá mierda viene para acá uy me ha visto pero rápidamente le he ensaltado bueno vamos a ver espero que no haya ninguno por aquí y ahora me pillen lo oh que hay uno me ha pillado me ha pillado me ha pillado me ha pillado chavales me ha pillado me ha pillado uy que me están tirando qué dice este pero si no saben dónde estoy ¿no? se supone estoy en una jaula oh que han liberado madre mía cuidadito cuidadito que se ha vuelto loco el bicho pero nos lo hemos pasado sí señor nos ha ayudado puesto liberado 2 de 24 y sin alarmas perfecto perfecto bueno chavales lo hemos logrado objetivo objetivo cumplido no hemos en la primera oportunidad hemos muerto por ir a lo loco pero esta vez si lo hemos hecho bien y bueno pues lo hemos liberado bien sin que encima nos detectaran bueno nos han detectado pero bueno lo hemos conseguido y eso es lo que cuenta espero que os haya gustado chavales si es así dejarme un like que os agradezco mucho muchísimas gracias por ver todos mis vídeos ya sean de esta nueva serie o de del pez y bueno pues dejadme en los comentarios si os ha gustado si queréis más y bueno pues hasta aquí el primer capítulo de Liberando Kirak espero que os hayan gustado chavales y nos vemos en el en el siguiente capítulo vale hasta la próxima ¿Dónde?